Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivar tu vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, que la vivieras conmigo